Nuestro vino de noni lleva 4 o 5 nonis, lleva unos 20 gramitos de harina de maíz, lleva 2 gramitos de ácido tartárico, unos 13 gramos de panela y tenemos un litro de agua. Vamos a licuar los componentes, el noni mejor dicho. Vamos a echar nuestro noni a la licuadora ya partidito en pedazos. Vamos a licuar. Vamos a empacar nuestro licuado de noni con el agua, nuestro litro de agua, a un recipiente, pues yo lo empaco en un recipiente de vidrio o de barro, ¿no? O de acero, pero en este momento tengo vidrio. Bueno, aquí tenemos nuestro licuado, vamos a echarle nuestra panela, nuestros 2 gramos de ácido tartárico y nuestra harina, los 20 gramos de harina de maíz. Vamos a mezclar y vamos a tapar y vamos a dejar en maceración 8 días, 8 días nuestro vino de noni. Vamos a colar y después vamos a tomar una copita, una sola vez en el día, una sola vez en el día, nuestro vino de noni. Vamos a seguir. Vamos. Gracias.